Hola a todos, esta es una secuencia introductoria que les presentará dos temas muy importantes que son por un lado el problema del agotamiento de los recursos y por otra parte cómo el uso de esos recursos modificará los principales ciclos biogeoquímicos terrestres. Para comenzar, es importante saber que el crecimiento induce la utilización de recursos cada vez más importante. Obviamente en un mundo finito el uso de estos recursos va a limitarse en algún otro momento. En el periodo de la posguerra quizás pensamos que los límites de la Tierra eran muy suficientes, pero desde hace unas décadas nos hemos dado cuenta de que este límite se alcanzaría finalmente en un futuro relativamente próximo. Uno de los recursos más importantes son los combustibles fósiles, energía fósil como el petróleo. En particular se han hecho proyecciones para tratar de ver de qué modo se limitaría este recurso en el futuro. Se han hecho proyecciones y eso es lo que ustedes ven en la curva superior, donde se ve cómo iba a evolucionar la producción de petróleo y se ve una curva típica en forma de campana con una producción máxima y luego un declive gradual e irreversible vinculado al agotamiento de este recurso. El petróleo no es el único recurso limitante, hay otros recursos como los fosfatos. Los fosfatos están involucrados en la producción de fertilizantes y por lo tanto en el rendimiento agrícola, así que es muy importante para alimentar el planeta. También en este caso se han hecho proyecciones que muestran que en principio hay un riesgo de llegar a un límite de fosfato en un futuro relativamente próximo. He hablado de recursos no renovables, pero el problema también se plantea con los recursos renovables, ya que la velocidad a la que se retiran estos recursos es superior a su capacidad de renovación. Es el caso, por ejemplo, de los recursos pesqueros, es decir, de la pesca. Aquí ven a la derecha una curva que muestra la evolución de las capturas pesqueras a lo largo del tiempo y también aparece esta curva característica con un pico, pero que ya se alcanzó en la década del 70 con una disminución progresiva de la productividad pesquera. Otro recurso muy importante es la biodiversidad, que también en esta curva se ve que tenemos una erosión muy significativa de la biodiversidad, ya sea en los ecosistemas terrestres o marinos, y que recuerda a algunas personas que hemos llegado a lo que se llama la sexta gran extinción debido a esta erosión extremadamente rápida de la biodiversidad. El uso de estos recursos conducirá a una interrupción o perturbación de los ciclos principales, en particular la combustión de combustibles fósiles producirá una cantidad muy importante de CO2 en la atmósfera, y este CO2, que es un gas inerte que se acumula en la atmósfera, es lo que se puede ver en la curva, indica la evolución del CO2 a lo largo del tiempo. Se puede ver que ha habido un aumento muy grande desde la era preindustrial, alrededor de 1950, cuando estábamos a 250 partes por millón y hoy estamos a más de 400 partes o partículas por millón de CO2 atmosférico. Así, obviamente no es sólo el CO2, hay otros compuestos que irán evolucionando, y es el caso, por ejemplo, del metanodo, del óxido de nitróxido y otros compuestos que también aumentarán en la atmósfera. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿cómo establecer un vínculo entre lo que se emite y lo que realmente hay en la atmósfera? Ustedes pueden ver este gráfico, que hay dos fuentes principales de emisiones de CO2. Por una parte, las emisiones que están vinculadas a la combustión de las energías fósiles y que tienen un aumento aproximadamente constante a lo largo del tiempo. Y hay otra fuente importante que es el uso de la tierra, y en particular la deforestación, que también libera carbono que se almacenaba en la biomasa en forma de CO2, y que también seguirá acumulando en la atmósfera. Pero ustedes ven, esto es algo bastante constante en el tiempo y no es poca cosa. Ahora, si ven la curva que muestra la evolución del CO2 en la atmósfera, hay dos cosas que observamos. Primero, hay una evolución sumamente caótica. Las emisiones, por su parte, evolucionan de forma relativamente continua, mientras que tenemos algo que evoluciona de forma bastante caótica en la atmósfera. Pero lo más importante es ver que la evolución en la atmósfera es más lenta que las emisiones como tal, y en realidad aparece sólo la mitad de nuestras emisiones en la atmósfera. Esto se debe, tenemos la suerte, digamos, de tener dos grandes reservorios de carbono en la tierra, por un lado la vegetación y por otro lado los océanos. Estos dos reservas o reservorios almacenan buena parte del carbono que se emite, como les decía, cerca de la mitad de ese carbono, con una diferencia bastante grande, ya que se puede ver que a nivel oceánico tenemos un algo bastante continuo, pero en cambio en la vegetación tenemos algo que varía muchísimo de un año a otro, con años que almacenan mucho y otros que almacenan prácticamente nada. Todo esto depende de las condiciones climáticas. El problema es que podemos preguntarnos si este pozo biosférico se mantendrá en el futuro con el cambio climático. Otra pregunta muy importante es que podemos decirnos sí, pero si vemos la historia del clima de la tierra vemos que hay concentraciones especialmente de CO2 que han cambiado muchísimo con el tiempo. Pero no es sólo un problema de cantidad, sino también un problema de temporalidad. Y las curvas que se presentan aquí representan una evolución de la composición atmosférica. Gracias a las burbujas de aires que se almacenan en el hielo podemos rastrear esta historia de la composición de la atmósfera desde hace varios cientos de miles de años. Y aquí se ve la evolución de esta atmósfera durante 200.000 años. Y lo que vemos es que el aspecto sumamente rápido e inmediato si vemos una escala geológica de los fenómenos que observamos. Aquí aparecen tres gases importantes, CO2, óxido nitrógeno y metano. Y se puede ver que tenemos una evolución sumamente rápida. Lo cual es muy importante porque a una escala de tiempo largo podemos una adaptación del sistema. Me enteras que en una escala mucho más corta el sistema no logra adaptarse correctamente. He presentado estos tres gases porque tienen una característica que se llaman gases de efecto invernadero. Es decir, dejan pasar los radiados del sol para calentar la superficie, pero en cambio atrapan la radiación infrarroja emitida por la superficie y por lo tanto almacenan energía en el sistema, energía adicional. Y esto es lo que llamamos el forzamiento radiativo. La última figura representa este forzamiento radiativo y es lo que ha aumentado mucho, mucho últimamente. Así, las consecuencias es que va a cambiar la temperatura del globo. Y esto se puede ver en la figura, aquí en las cifras. La evolución desde la era preindustrial de la temperatura media que se puede medir en el globo terrestre. Y ustedes ven un aumento muy significativo de la temperatura que ha aumentado prácticamente un grado. Además, esta distribución no es homogénea espacialmente porque hay un aumento mucho mayor de la temperatura en los continentes que en los océanos. De modo que, en conclusión, vemos que por una parte tenemos el problema vinculado al agotamiento de los recursos y el hecho de que estos recursos que utilizamos perturban todo el sistema y, por lo tanto, los principales ciclos biogeoquímicos y también el quima de la Tierra con consecuencias en estos mismos ciclos. Des consecuencias en estos mismos ciclos das Gracias por ver el video.